Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora vamos a ver los dibujos que nos enviaron el día de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El primer dibujo que nos enviaron nos llegó desde la ciudad de Managua y su autor es un niño de 8 años. Él nos dice que quiere ver a los niños jugando sin miedo y disfrutando de la naturaleza. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es. Gracias. 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 Gracias.